El alcalde Arzú, esta semana, siguió supervisando todos los frentes municipales. Él supervisa la obra que se hace en cada uno de los frentes y todo el proceso de mantenimiento que se ha dado a cabo en la ciudad. Bacheo, recapeo, limpieza de atragantes, remozamiento de monumentos, lo que es el mantenimiento del alumbrado público, lo que es la operación del Transmetro, la construcción del nuevo Transmetro en el Corredor Centro Histórico. El alcalde está en una permanente visita, yo creo que esto le ha impreso a todo el equipo municipal un dinamismo y una mística de trabajo que todos compartimos. Y se trabaja, como hemos dicho nosotros, en la municipalidad, el guatemalteco se levanta con la municipalidad trabajando y se acuesta con la municipalidad trabajando supervisada por el alcalde Arzú.